Hola que tal amigos de México en el alma, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy amigos les traigo la tercera parte de nuestro gran tour al cielo Cozumel. Después de haber visitado el arrecife de Palancar, llegamos a Arrecife Colombia amigos. Este arrecife es un poco menos profundo al de Palancar, así que trataré de sumergirme un poco más para mostrarles los peces amigos. No olviden suscribirse y regalarme un like para más aventuras, siganme los buenos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.